para darle crédito a los salarios, para darle a los trabajadores capacidad de pago y de esa manera relanzar el crecimiento económico a través del consumo. Este es el secreto del modelo que se prolongó durante quince años. Las hipotecas y los créditos al consumo. Y entonces los trabajadores fueron cambiados. Y muchos trabajadores fueron dejando de ser trabajadores o de pensar como trabajadores y pasaron a ser o pasaron a pensar como propietarios. En realidad no eran propietarios porque el piso, no es el trabajador, el piso es del banco. Si no lo pagamos a la calle, como se ha demostrado, y se demostrará que están echando a la gente pobre a la calle, de sus casas. El piso es del banco. Pero la mentalidad del trabajador empezó a cambiar. Y empezó a pensar como un profesional y como un profesional. Y esta es la auténtica reflexión, porque este es el objetivo de la reforma. La cosa que alguien piensa que lo que se pretende es seguir matacando a los jóvenes o a las mujeres de este país. Sí, en parte sí. Pero lo que se quiere es meter mano al núcleo duro de la clase obrera sindicalizado de las empresas grandes y de los sectores combativos. Eso es lo que se quiere conseguir. Inducir un proceso de sustitución de mano de obra estable con derechos y con garantías por un modelo de mano de obra precaria y de contrato pasos. Este es el objetivo para la posibilidad de la gente salarial, las alternativas que están en cuenta. Lo que no hay es fuerza para imponer eso. Este es el problema. Lo que necesitamos es un proceso de acumulación de fuerzas que nos permita cambiar las correlaciones de clases de este país. Y así llegó a la vuelva. La primera tarea del movimiento obrero y de la izquierda de este país es que los trabajadores recuperemos la dignidad. Que invirtamos esa abundación antropológica de la que hablábamos y de la mentalidad del propietario provocada por la burbuja. Ser orgullosos, ser dignos, estar orgullosos y ser trabajadores, recuperar la autoestima de ser lo que somos y de ser de lo que somos. Y ser conscientes de que los trabajadores son la única esperanza histórica que puede detener esta vida. Este es el primer objetivo que debería tener la huelga general. Está claro que los trabajadores tienen miedo a todas esas cosas de las que hemos hablado. Bueno, la agresión se presiente y de regoña también se siente porque ya ha entrado en vigor la reforma laboral. Las clases trabajadoras y populares de este país están atentadas. Y solo pueden sacudirse el miedo luchando. Todos juntos, cogidos de la mano, viendo los efectos de la acción colectiva. Solo eso quita el miedo. Solo unidos somos fuertes. Solo no valemos nada. Y este ha de ser un objetivo fundamental también de la huelga general. Empezar un proceso de movilización que abra una nueva etapa del movimiento obrero del TTI. Que cierre etapas agotadas del pasado que son el pasado y el hasta. Y que abra un periodo de lucha que va a ser largo. Que esto acaba de empezar. Que la situación va a empeorar. Y que por lo tanto nos exige iniciar ese proceso de movilización y de lucha. Si realmente los trabajadores recuperan las unidades que tienen. Y son conscientes de la necesidad de plantar cara y de luchar. Nada es seguro. Pero todo es posible. Y todo es posible porque, mirad, a lo largo de la historia de la humanidad. Las ideas justas y verdaderamente humanas han demostrado que son mucho más poderosas que la fuerza. Y mucho más poderosas que el dinero. De la fuerza y el dinero van quedando tristes y quedando escuridos. De los ideales, de los principios morales, rasgos luminosos, que nadie podrá pasar. De los ideales, de los ideales, rasgos luminosos, que nadie podrá pasar. He elegido tu sitio, preparada tu marcha. Hay que doler de la vida hasta creer que tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover, que tiene que llover a cántaros. Que tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover a cántaros. Y yo creo que en los que nos encontramos ya llevamos un tiempo que nos hemos olvidado, no de la palabra solidaridad, pero sí de ejercer la solidaridad. Este sindicato tiene que ejercer para la solidaridad. Y nosotros tenemos que ser como sindicato bandera de esa solidaridad. Porque los trabajadores, sin la solidaridad de unos y otros, en esta lucha que nos viene, y en esta, digamos, agresión que estamos sufriendo por esta reforma laboral y por parte del gobierno de turno, si no hay solidaridad, no seremos capaces de vencer. La solidaridad es lo que nos hace fuertes y la solidaridad de todos juntos es lo que nos puede llevar al triunfo. Cuando venía esta crisis, se decía en esta crisis que era una crisis económica tal. Y desde el sindicato, desde el principio, dijimos que era una crisis de clases, una crisis de lucha de clases. El tiempo nos ha dado la razón, porque la única clase que está sufriendo la crisis es la clase trabajadora. La clase económica, los empresarios, los bancos y esos, no sufren esta crisis. La estamos sufriendo nosotros y la vamos a pagar nosotros. Decíamos que no deberíamos pagarla y si no somos fuertes, al final acabaremos pagando esta crisis. Y la prueba está en la respuesta. A vosotros no digo que vayáis a la huelga, porque vosotros lo habéis estado. Y habéis estado 43 días con las compañeras de Santa Catarina. Pero sí que es verdad, solo os pido una cosa, que seáis la voz en los centros de trabajo. Si no somos capaces de llevar esto que nos ha explicado Héctor y lo que nos están diciendo desde el sindicato, nosotros lo podemos hacer en asamblea. Deciros en asamblea y explicaros lo que es la reforma. Pero si vosotros, si no sois la voz que lo lleva a los centros de trabajo, nunca seremos capaces de convencer a los trabajadores. Porque es imposible adelgar a todos. Pues en los sectores de actividades diversas, la reforma laboral es supercriminal. Los derechos y los avances que hemos conquistado los trabajadores y nuestras antepasadas, nuestras madres que también trabajaron en limpieza y conquistaron derechos, nos los van a quitar con un simple charquido de dedos del empresario. Todos los pluses que tenemos de centro, de mejora de convenio, el empresario con un charquido lo va a quitar. Y no va a necesitar ni siquiera el comité de empresa, porque ellos unilateralmente lo podrán quitar. Pero no solo eso, se pierde el sindicato de clase como no ganemos esta huelga. Porque esta reforma laboral viene encaminada a eliminar a los sindicatos de clase. Porque el empresario, si con el empresario siempre viene con la firma de un comité de empresa, o con la mayoría del comité de empresa puede hacer toda esa reforma que le ha puesto, ¿para qué necesitan los sindicatos de clase? Me muerto mi sindicato y tengo mi convenio a imagen y semejanza. Mi convenio de visita de noche que me lo va a firmar mi comité. Con lo cual es muy peligroso, se acaba la lucha sindical si no ganamos para adelante, no van a poder con nosotros, no van a poder con los sindicatos de clase, y el día 29 todos a la huelga. Muchas gracias. Soy mujer trabajadora, soy mujer luchadora, con derecho a dignidad, un sueldo justo por limpiar. Quiero mil tampoco es tanto, soy persona y me están pagando los 796 que no me llegan al final de mes. Limpiemos los salarios si se trata de limpiar, que no sé mil negros a dónde crees que vas. Limpiemos los salarios de tanta precariedad, que no sé mil negros los volví a dar a bromear. Limpiemos los salarios de tanta precariedad, limpiadora, mal pagada, con despidos a la casa. ¿Quién decide cuánto valen ocho horas de jornada? Con valor y no por resueldo nos tiramos a la calle. Vamos a reivindicar, vamos a reivindicar, un derecho inalienable. Limpiemos los salarios de tanta precariedad, menos de mil negros los volví a llamar, explotar. Limpiemos los salarios si se trata de limpiar, menos de mil negros a dónde crees que vas. Limpiemos los salarios de tanta precariedad, menos de mil negros los volví a llamar robar. Limpiemos los salarios de tanta precariedad, la gente va a llamar robar de qe SENAC. Gracias. Gracias.